Bienvenidos a la otra realidad. Sé que no es una forma muy optimista de comenzar un programa, pero lo procedente hoy es decir que todos, ustedes y yo, tenemos una cita con la muerte. El hecho de estar vivos, de haber nacido, lleva implícito que indefectiblemente tenemos que morir. Dentro de mucho tiempo, por supuesto, pero es algo que no podemos evitar. Como después comentaremos en el documental, a mí me parece absurdo. Un paréntesis entre el nacimiento y la muerte. Un paréntesis entre una nada anterior y una nada posterior. ¿Qué sentido tiene eso? El resto de los seres vivos parece que lo llevan bien, que no se hacen preguntas. Y animales y plantas viven lo más eficazmente posible sin problema alguno. Pero nosotros, la especie humana, tenemos capacidad de pensar y tenemos conciencia de nosotros mismos. Y no nos resignamos. Es una idea la de morir que no nos hace ninguna gracia. Por eso no es extraño que a lo largo de la historia se haya intentado de cualquier forma imaginable encontrar algo que nos proporcione la inmortalidad. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a hablar de esa búsqueda aparentemente estéril de la inmortalidad. Y si eso no es posible, pues, ¿hasta qué punto puede prolongar la ciencia actual nuestra vida? ¿Cuál puede ser el límite al que podemos llegar de longevidad? Y si todo eso falla y al final hemos de morir, cuando menos plantearnos y el espíritu, seguimos viviendo eternamente. Vamos, pues, a todo ello si les parece. Este es un planeta privilegiado. Su masa, su tiempo de rotación y de traslación, la distancia que le separa de la estrella a cuyo alrededor gira, a su vez ni demasiado joven ni demasiado vieja y otras mil circunstancias más, han permitido que en él surja esa especie de milagro que llamamos vida. Allá abajo, en lo profundo de los mares, a salvo de las mortales radiaciones de entonces, aparecieron hace incontables millones de años las primeras criaturas. Organismos simples y diminutos capaces de nutrirse, crecer y multiplicarse. Y a partir de ese mismo momento, en un proceso lento, sin prisa y sin pausa, fueron diversificándose en especies cada vez más complejas. Unas siguieron desarrollándose en su medio inicial, las aguas. Otros abandonaron aquel inmenso caldo de cultivo para colonizar las tierras emergidas ya aptas para albergar la vida. Y así, con el tiempo como aliado, océanos y continentes se convirtieron en el escenario donde todas las formas imaginables de vegetales y animales, desde la minúscula hasta la colosal, representaron y siguen representando el mismo drama. Como si la vida no fuese más que un inútil paréntesis, surge a partir de la materia inerte y, al final, vuelve a la materia inerte. Simples instrumentos de un plan aparentemente absurdo, los seres vivos nacen para morir. Y su única función, la única razón de ese tiempo de vida, es la de reproducirse para que la especie no se extinga. ¿Puede concebirse un disparate mayor? Los vegetales y todos los animales, excepto uno, no se plantean la cuestión, al menos que sepamos. Se limitan a vivir ese paréntesis entre nacimiento y muerte con absoluta indiferencia y ejemplar eficacia. Es el hombre, ese bípedo dotado de consciencia, el único que arrastra durante toda su vida la angustia de saberse condenado a morir. Pese a su inteligencia, a su lugar preeminente en la escala biológica, está sujeto a las mismas leyes que el resto de los seres vivos. Para desesperación suya, sabe que nace con fecha de caducidad, la que corresponde a su especie. Hay insectos alados cuya vida se limita a un solo día. Otros, como las hormigas, tienen asignado un periodo de existencia de 15 años. El caimán alcanza los 56 y algunas tortugas gigantes llegan en cautividad hasta los 170 años. Por lo que se refiere al reino vegetal, el récord está en una variedad de pinos norteamericanos que supera los 4.000 años de vida. Corta o larga, la duración de su existencia parece predeterminada en cada especie. Tenemos cuerda para que la maquinaria funcione un tiempo limitado. ¿Pero por qué? El concepto de envejecimiento es un concepto cultural. El ser humano lo tiene desde que incorporó la cultura. La cultura, desde luego, no es de antes de ayer, es decir, que ya en la antigüedad estaba este concepto, pero es cuando entonces el ser humano se plantea el tema del envejecimiento. Entonces, un animal salvaje, en donde cuando tiene depredadores, no va a poder sobrevivir como para considerarse viejo, no puede asumir el concepto de la vejez ni el concepto de la muerte, como nosotros, porque es que no le da tiempo. Los depredadores ya lo han aniquilado antes de que consuma el tiempo de vida que le dan sus genes. En genérico, los animales, en un porcentaje muy elevado, morimos por enfermedades. Entonces, en un porcentaje muy pequeño, se consigue llegar a morir de viejo. Pero, evidentemente, los que consiguen morir de viejo son los menos, porque antes de llegar a esa edad de la vejez, o de la vejez extrema, de la vejez máxima, de la vida máxima, que todos podemos vivir, antes hemos muerto, en el caso del ser humano, por muchas enfermedades, malnutrición, etc., y en el caso de los animales, los depredadores, la falta de poder alimentarse. Entonces, es muy difícil llegar a ese tope de años que todos tenemos establecido, en el que podemos llegar a vivir. Cada especie tiene su tiempo, su tiempo de caducidad. Entonces, en el caso del ser humano, es 122 años. En otras especies animales, pues oscila entre un día, meses, años, etc. Es decir, que cada uno tenemos nuestro tiempo de caducidad. Y eso es algo que está establecido en los genes. Es decir, que cada especie tiene unos genes, una dotación genética que le estipula cuánto puede vivir. Y eso es lo que denominamos lo que se llama la vida máxima. Es decir, lo máximo que cada especie puede vivir. Aunque genéticamente nosotros tengamos esa fecha de caducidad de los 122 años, después, dentro de la especie humana, el que unos individuos vivan más, otros individuos, es decir, lleguen más cerca de esos 120 años y otros no, solo se debe a un 25%, perdón, solo se debe a los genes, pero en un 25%. El 75% restante se debe a qué te rodee. Es decir, cómo sea el ambiente, cómo sea la nutrición, cómo sea la contaminación, etc. Entonces, ahí sí que podemos estar incidiendo para que el máximo de personas se beneficien de esa incidencia del medio ambiente sobre su propia carga genética. Y de la relación, que es otro hecho importante, entre cómo a cada individuo el medio ambiente le incide en su carga genética. Lo que hemos mejorado en los últimos años, gracias a esa calidad de vida que podemos tener, a esos conocimientos, a la sanidad, etc., es que esa vida media, es decir, la media de lo que vive la población, haya aumentado enormemente. Entonces, ya no a los 45 años, ya no se es viejo. Ahora la vida media está establecida en España, que es uno de los países, digamos, con una esperanza de vida media muy buena. Creo que la mujer está en unos 80 años, y en el hombre un poco menos, porque siempre la mujer y la hembra, en el caso de los animales, tienen una esperanza de vida un poco mayor. Podemos alargar esa vida media, pero vamos a intentar alargarla en las mejores condiciones posibles, porque son de las únicas que realmente merece la pena vivir más. Es decir, hay que dar calidad. O sea, no como dice la frase, no hay que dar más años a la vida, sino más vida a los años que tenemos que vivir. Pero en el caso del hombre, ni siquiera está clara cuál es esa fecha de caducidad. Si hemos de hacer caso a los textos considerados sagrados, hubo una época en que la longevidad alcanzó cifras desmesuradas. Los patriarcas anteriores al diluvio sobrepasaron en su mayoría los 900 años de edad, con un récord para el célebre Matusalén, que llegó hasta los 969. Luego, como si las condiciones ambientales propicias para la larga vida hubieran cambiado con el diluvio, después de Noé, que alcanzó la nada despreciable edad de 950 años, sus descendientes fueron acortando progresivamente sus vidas y en sólo 10 generaciones se pasó de los 600 a los 205 años de edad. Y aunque extremadamente longevos para nuestra medida actual, las edades que alcanzaron los personajes bíblicos reconocibles históricamente en nada es comparable con la de los anteriores al diluvio. Abram murió a los 175, Isaac a los 180, José a los 110, y el propio Moisés no pasó de los 120. Probablemente es pura metáfora, o como otros datos numéricos contenidos en el Antiguo Testamento, las edades de los patriarcas tengan sólo un valor cabalístico o formen parte de un código aún no descifrado, porque lo cierto es que la historia nos proporciona datos muy diferentes y desde luego menos optimistas sobre la longevidad en el mundo antiguo. El viejo europeo, el hombre de Cromañón, tenía una esperanza de vida entre los 12 y los 20 años. En las antiguas Grecia y Roma, la media se situaba entre los 22 y los 24 años, a causa de la gran mortandad que las enfermedades se cobraban entre los niños y la guerra entre los jóvenes. Los que superaban esas vicisitudes y estaban bien alimentados podían alcanzar edades muy respetables. Hipócrates pasó de los 90 años, Platón vivió 81, y Sófocles llegó a los 89. En Norteamérica, la esperanza de vida a principios del siglo XX oscilaba en torno a los 45 años, y ahora, apenas 100 años después, ya ha alcanzado la cifra de 75 años para el hombre y 80 para la mujer. Ese progreso en la media de vida es el reflejo de unas mejores condiciones sanitarias e higiénicas. Mueren muy pocos niños. Las enfermedades infecciosas se previenen gracias a las vacunas o se curan con relativa facilidad merced a los antibióticos. Y la medicina va encontrando recursos farmacológicos o quirúrgicos cada vez más eficaces para combatir el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. Y es que en esta lucha por la supervivencia, tal vez convenga recordar que las frecuentes epidemias del pasado se saldaron con enormes bajas entre la población mundial. La peste que asoló Europa en el siglo XIV, por ejemplo, se saldó con 14 millones de muertos. Está claro que nuestra esperanza de vida ha aumentado considerablemente, a costa de prolongar nuestra vejez. ¿Pero qué es envejecer? Un cuerpo humano de tamaño normal tiene unos 100 billones, con B, de células que en su mayoría estamos constantemente renovando. Para que se hagan una idea de lo costoso que es estar vivo, cada minuto mueren en nuestro cuerpo 300 millones de células que han de ser reemplazadas. El cerebro es un caso especial, porque sus células no se renuevan, se van destruyendo sin reposición posible. A partir de los 20 años se pierden 50.000 neuronas diarias. A los 75 años el cerebro pesa un 10% menos que cuando era joven. Afortunadamente, debemos tener más células cerebrales de las que necesitamos, porque esa pérdida no afecta a las facultades mentales. El resto del organismo sufre más el paso del tiempo, porque cada renovación de células, y recuerden que mueren 300 millones por minuto, cada duplicación va incorporando errores infinitesimales. Es como si de un original sacásemos una fotocopia, luego fotocopiásemos esa fotocopia, luego esa fotocopia de la fotocopia, y así sucesivamente millones de veces. Al final, las últimas fotocopias apenas recuerdan al original. La pupila se reduce, el cristalismo se empaña y vemos cada vez peor. Con la audición pasa lo mismo. Pocas personas de más de 65 años oyen frecuencias de 10.000 ciclos por segundo. Las fibras musculares del corazón acumulan lipofusina, una basura química en sus células, y a los 90 años ese corazón impulsa sólo la mitad de sangre que cuando era joven. Paralelamente, las arterias y venas pierden elasticidad, la piel se arruga, el esqueleto fija menos calcio y se hace frágil, los riñones filtran menos, para qué seguir. La cuestión es si hay alguna forma de evitar o frenar ese desastre. Luego lo veremos. ¿Qué se puede hacer? Hasta los más jóvenes de los espectadores saben que si todo va bien, les espera la vejez y la muerte. No es malo. No puede serlo porque se trata de algo natural, consustancial al hecho de estar vivo, pero no resulta una idea agradable. Así que cuando menos, sepamos si se puede hacer alguna cosa para retrasar el envejecimiento o envejecer en la mejor forma posible. Enzimas, vitaminas, minerales, nutrientes... Parece que de una forma u otra la química de nuestro organismo, el laboratorio interno donde se decide qué tipo de vejez tendremos, depende en última instancia de lo que le echemos dentro. Vivir más tiene mucho que ver con lo que comemos. En cierto sentido resulta lógico, pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué fruta o qué verdura nos garantiza una vida más larga y más sana? No hay acuerdo. Puede decirse que cada producto hortícola ha sido considerado en uno u otro momento como una panacea. Al final, lo más sensato debe ser una dieta equilibrada. Pero, ¿y si todo se limitase al agua? Estas son las célebres cataratas del Niágara, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Sus casi 50 metros de caída constituyen todo un espectáculo que atrae a millones de turistas. son las aguas más visitadas de Norteamérica. Pero pudo no haber sido así. Quizá las aguas más famosas de ese continente y del mundo fueran tan poco espectaculares que uno pasaría junto a ellas sin prestarles atención. Cuando los conquistadores llegaron allí, existía entre los indios la tradición de una fuente de la eterna juventud. Muchos habían oído hablar de ella y nadie dudaba de su real existencia, aunque no supieron o no quisieron decir dónde estaba exactamente. Juan Ponce de León, el conquistador castellano, dio por bueno el relato y en 1513 navegó de Puerto Rico a Florida para buscar la legendaria fuente. No la encontró, pero algo supo en ese viaje que confirmaba su autenticidad, porque años después volvió a intentarlo con dos barcos y doscientos soldados. Una herida en combate con los indios que luego le causó la muerte interrumpió la búsqueda. ¿Y quién sabe si el hallazgo? Tradiciones así las hay por todo el mundo y tal vez tengan y tal vez tengan un fondo de razón. Aguas salutíferas que mantienen a los ancianos vigorosos, como las del Valle de Unza, al norte de Pakistán. Pero no es eso lo que el hombre quiere. El hombre tiene miedo a morir y lo que ansía es algún remedio, sea agua o pócima, que le permita vivir eternamente. Y si no es posible, al menos retrasar la cita con la muerte sin dietas rigurosas o incómodas disciplinas. Morir más tarde, en suma, sin renunciar por ello a los placeres de la vida. Algo que quizá la ciencia esté a punto de conseguir. Vamos a preguntárselo a quien mejor puede saberlo. Una autoridad mundial en el tema. El biólogo Mariano Esteban, director del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La sociedad tiene que percatarse de que estamos viviendo el momento más clave en la biología. Es un momento histórico, es el hito, porque el conocer el genoma humano, el conocer los genomas de gran variedad de microorganismos, eso es un hito histórico y eso se mantendrá mientras la humanidad exista en este planeta o mientras las formas vivas que entendemos como tales en este planeta existan. La sociedad desea una mejora de calidad de vida, una mejora en salud. Todo el mundo que dice yo lo que quiero es tener mejor salud a todas las edades, desde que uno es más joven hasta que ya una persona se ha jubilado y desea mantener una calidad de vida hasta que el organismo fallece. Y creo que eso es lo que la ciencia, la biología está aportando en este sentido. Estamos hablando ya no de una medicina tradicional en la cual se trataba para ver si esto funcionaba bien en un paciente y en otro sí y en uno no, es decir, estamos hablando de una medicina a la carta, es decir, cada paciente va a tener una medicina propia. El conocer cuáles son los genes que están involucrados en muerte es clave. Entonces, eso lo estamos conociendo, empezando a conocer y se han identificado una serie de genes que determinan muerte, pero a su vez se han identificado otra serie de genes que condicionan sobrevivencia. Y esto, este descubrimiento, no lo hemos hecho en el hombre inicialmente, lo hemos hecho en un gusano. Evolutivamente, se han mantenido genes en distintas especies. Eso nos lleva a que vamos en círculo, conociendo de los inferiores a las superiores, pero que esa diferencia que pensábamos que iba a existir, que éramos totalmente distintos unos de otros, no es cierto en la biología. La biología te está diciendo que se mantienen muchos de los genes en organismos inferiores y que actúan en organismos superiores. Y a partir de ahí podremos conocer el por qué nos morimos. Se ha demostrado en gusano y en ratón, se ha identificado también que uno puede prolongar la vida mediante la activación de genes de muerte, o sea, la supresión, y se ha prolongado la vida, es decir, casi un tercio más de lo que vive. En la secuenciación del genoma humano uno que va a conseguir es tener esas letras, o sea, esos 3.000 millones de letras. Quiere decir, que van a ser unos libros gigantescos que solamente los ordenadores pueden acumular. De lo que se trata es de esos 3.000 millones de letras lo que ahora nos toca es conocer cómo de toda esa información cuáles son las letras que realmente definen una función. Porque sabemos que hay muchísima parte del genoma que es lo que se llama secuencias que no se expresan y son secuencias más bien estructurales. Pero aquellas que se expresan en 100.000 genes tenemos ahora que conocer cómo cada uno de esos genes funciona. ¿Cuánto puede vivir la especie humana? Pues estamos ahora hablando ya de si se controlan de 120 años o más, no se sabe. Es decir, que esto podemos ahora decir que 120 años pero a lo mejor es más. A medida que conozcamos muchos de esos genes que están involucrados en muerte y de aquellos que previenen muerte pues a lo mejor podremos desarrollar pildoritas que serán fácil de tomar y consigamos mantenernos y jugar al tenis a los 100 años. Muchos de ustedes estarán pensando con razón que hay una gran dosis de injusticia en estos planteamientos. Hablamos de cómo prolongar la vida en un mundo en el que para millones de personas la cuestión no es vivir muchos años sino simplemente seguir vivos al día siguiente. Pero no estamos refiriéndonos a conquistas sociales o económicas sino a logros puramente biológicos. También en los países desarrollados millones de individuos no alcanzarán edades avanzadas aunque la biotecnología lo permita. Guerras, accidentes y enfermedades se encargarán lamentablemente de ello. Así que volvamos al tema con la esperanza de que los avances éticos y morales acaben yendo algún día paralelos a los avances científicos. Por lo que hemos escuchado a dos de los mejores especialistas Mónica de la Fuente y Mariano Esteban parece ser que en un futuro próximo podemos alcanzar ese límite biológico de los 120 años sin grandes dificultades. Resulta una cifra razonable. Vividos con intensidad 120 años pueden dar mucho de sí. Incluso habrá bastante gente a la que le parezca una edad excesiva. Ya saben, cada uno habla de la feria, en este caso de la vida, según le va en ella. Antiguamente las expectativas eran mucho menos halagüeñas y si la población estaba resignada algunos científicos de la época aspiraban a descubrir el secreto de la inmortalidad. No confiaban en milagros o en rituales mágicos, confiaban en su ciencia. Una ciencia extraña de la que en parte han derivado la química y la farmacopea actuales que pretendía alcanzar objetivos que hoy consideramos utópicos. Prefiero naturalmente a la alquimia. Lo que nos ha llegado de ella no está expresado con fórmulas sino con símbolos y grabados alegóricos. Como otras ciencias de entonces lo que queda escrito o dibujado no es para divulgar su conocimiento sino para que lo entienda sólo quien debe entenderlo no la gente común. Y tenían sus razones. En definitiva pretendían conseguir la transmutación de los metales en oro y un elixir de la inmortalidad cosas que no deben estar al alcance de cualquiera. No hay certeza de que alguien lo consiguiera pero como lo llevaban en secreto tampoco hay certeza de lo contrario. Nosotros para saber más del tema vamos a hablar con una mujer que conoce la alquimia a fondo. Mar, bienvenida gracias por estar aquí tú eres doctora en farmacia o sea que puedes hablar con conocimiento de causa sobre la alquimia aparte de que es uno de tus temas tienes un libro que está a punto de publicarse sobre sobre la alquimia sobre la inmortalidad vista desde la perspectiva de la alquimia pues nos vienes al pelo porque el tema de este programa es precisamente esa búsqueda de la inmortalidad y bueno la idea que tenemos los legos los no iniciados en el tema es que en efecto que esa fue una de las obsesiones o de las preocupaciones de los alquimistas ¿no? de los alquimistas europeos de los alquimistas chinos entonces cuéntanos un poco primero ¿lo consiguieron o no? Que sepamos el único inmortal que existió fue el conde Saint Germain el famoso conde Saint Germain y Fulcanelli no tenemos conocimiento de ningún otro inmortal ¿no? ¿y esos son inmortales seguro? ¿o fue una parte de la leyenda? Fulcanelli la leyenda de Fulcanelli Fulcanelli no lo conoció nadie teóricamente solamente le conoció su discípulo Jean Canceliet y bueno pues mucha gente duda de la existencia verídica de Fulcanelli la inmortalidad era la meta que intentaban conseguir los alquimistas la alquimia que es una ciencia yo sigo considerando que es una ciencia muy amplia una ciencia perdurada más y una ciencia de la que no ha perdurado todo supongo que dentro de eso había un cierto hermetismo un cierto secretismo y no todo se ha publicado la alquimia son muchas cosas gente que yo conozco gente que actualmente son adeptos lo que se conoce como adeptos gente que practica alquimia y que siguen sus postulados la alquimia puede ser considerada como una filosofía ellos consideran que es la única filosofía que no se ha caído que siguen perdurando sus principios la única que sigue en ese nivel pero una filosofía con un sustrato material con un sustrato de laboratorio eso es una parte material una parte espiritual podríamos decirlo de esa manera la parte material era la forma de conseguir la meta de todos los alquimistas que era la piedra filosofal nadie sabe explicar demasiado bien lo que era la piedra filosofal porque los textos alquimistas se caracterizan porque son la palabra ha llegado a su propia palabra lo dice han sido textos herméticos textos muy difíciles de comprender solamente para iniciados con mucha simbología solamente comprensible por aquellos que llevan mucho tiempo metidos en ese mundo entonces la piedra filosofal era un medio de conseguir la inmortalidad en contra de lo que piensa la gente la gente normalmente cuando se habla de alquimia la alquimia es un tema que no se suele tratar demasiado porque se considera como muy oscuro muy difícil de acceder a él la gente la gente piensa que la meta de la piedra filosofal era transmutar cualquier tipo de metal en oro esa era la prueba cuando se conseguía la piedra filosofal fuera lo que fuese y esa piedra esa sustancia transmutase cualquier metal en oro se había conseguido el fin de la alquimia y el fin de la alquimia era acceder al conocimiento de otros mundos el conocimiento supremo y entre otras metas conseguir la inmortalidad ¿qué cosas hacían para conseguir la inmortalidad? ¿cómo lo intentaban? se partía sobre todo de cinabrio y de mercurio eran los dos principios a partir de los cuales se intentaba conseguir cuando esas técnicas llegan a Europa y llegan de la mano del islam en el siglo séptimo aproximadamente séptimo octavo después de Cristo se produce el encuentro de esas dos grandes culturas dos grandes civilizaciones la civilización islámica y la civilización china se produce un intercambio de conocimientos y entonces a través del islam y a través de España entran todos esos conocimientos en Europa como he comentado dos siglos después la alquimia ya había llegado a todos los estratos sociales y aparece un escrito de un monje un fraile muy conocido por sus profecías que es Juan de Rupescisa y Juan de Rupescisa escribe el primer tratado donde se dice que a partir de lo que él llama la quinta esencia se puede conseguir la inmortalidad esa quinta esencia se elaboraba a partir de lo que él decía que era el espíritu de vino es decir se tomaba vino se destilaba pero no una destilación como podríamos entender ahora sino lo que ellos conocían como circulación en un recipiente cerrado al que se le añadía se le calentaba con altas temperaturas el vino se tenía que escoger un vino de buena calidad siempre se decía eso el vino comenzaba a circular subía bajaba subía bajaba y la parte más sutil era la que posteriormente en forma de vapor se destilaba bueno pues ese espíritu de vino era la quinta esencia la parte más pura de cualquier sustancia cualquier medicamento cualquier medicamento los que se empleaban entonces que eran todos de origen vegetal cualquier medicamento puesto en contacto con esa quinta esencia teóricamente servía para curar todo tipo de enfermedades no es una cosa que nosotros pensemos distribuido solamente en unos niveles muy restringidos de la sociedad es una práctica que alcanza la terapéutica del momento la profesión en esos años de alquimista era tan pues tan habitual como hoy pueda ser la de médico o poco menos o la de farmacéutico las profesiones sanitarias en aquel momento solamente había una los médicos que eran universitarios eran la clase más alta sanitaria los demás practicantes de la medicina podríamos decir de la terapéutica estaría mejor dicho los cirujanos los boticarios alquimistas destiladores formaban parte de estratos inferiores no tenían formación universitaria se formaban con artesanos eran artesanos se formaban con maestros que les enseñaban pues como dato curioso un destilador real los famosos destiladores de su majestad muy conocidos por los historiadores que tratan la época un destilador cobraba tanto o más que un médico ¿tú crees que dentro de ese nivel esotérico con ese de ese nivel oculto de la alquimia se consiguieron cosas de las que no nos vamos a enterar nunca o difícilmente? pues con toda probabilidad con toda probabilidad por una razón muy sencilla el alquimista no existían escuelas de alquimistas no existían universidades de alquimistas los alquimistas se formaban en círculos muy cerrados tan cerrados que un maestro formaba a su discípulo en exclusiva y ese discípulo después pues tenía como la misión de formar a su vez a otro discípulo eran unos niveles y además un nivel de trabajo tan individual que estoy convencida de que sí que tienen que existir muchas cosas que no se conocen y que no han pasado más allá lo que ocurre es que los textos auténticos verídicos de alquimistas están tan sumamente mezclados con textos de tanto charlatán y tanta gente que en realidad no consiguió nada ni hacía nada ni sabía nada pero ahí publicaba y escribía que esta es la mezcla que es muy difícil de dilucidar yo te para terminar y para antes de despedirte agradecerte tu presencia aquí si me gustaría personalmente con el conocimiento que tienes de la materia los años que llevas trabajando en ello e investigando si personalmente piensas no hablemos ya de la inmortalidad pero que descubrieron algún sistema algún tipo de elisir para alcanzar una gran longevidad y si crees que esa piedra filosofal o cualquier otro sistema para transmutar metales en oro pues también accedieron a ello sobre la inmortalidad no nos ha llegado ningún inmortal que sepamos entonces sería un poco difícil llegar a esa conclusión si es cierto que revolucionaron la medicina de la época y fueron las prácticas alquimistas las que revolucionaron para Celso era un alquimista para Celso tenía conocimientos alquimistas y todos los científicos de su época del renacimiento tenían conocimientos alquimistas por lo tanto esa gran revolución médica que se produce en ese momento y que bueno abre las puertas a la ciencia moderna tal y como hoy la comprendemos viene en gran parte motivada por la alquimia en el aspecto de la terapéutica es fundamental revoluciona e incorpora nuevos medicamentos que no existían por lo tanto se prolongaba un tanto la vida si en lo que conoces y en la historia de la alquimia te has encontrado con que los alquimistas morían a avanzar de edad o no eso decían todos sí sí existe un caso curioso cuando Carlos II el último descendiente de la casa de los austrias bueno pues dos años antes de fallecer se han intentado todo tipo de terapéuticas con él se comprueba que no son verídicas vamos que no son efectivas y viene un alquimista y se contratan los servicios de este alquimista este alquimista viene diciendo que él la receta que trae como él dice para hacer un remedio secreto que prolongará la vida del rey le procurará descendencia todo lo que se necesitaba en la corte en ese momento dice que se lo ha dado un napolitano llamado Federico Walde que promete lleva 400 años vivo en este mundo gracias a un a ese famoso elixir que había que había hecho esas técnicas esas prácticas esos comentarios eran habituales en la época bueno lo lógico sería que murieran jóvenes porque se estaban respirando vapores de mercurio exactamente de arsénico de cualquiera de todo que son muy peligrosos si son realmente peligrosos tóxicos lo lógico es que me dicen ya con que llegaran a una edad normal para sospechar que algún tipo de eficacia había en esa búsqueda y el oro tú crees que que lo encontraron que alguien alguno de ellos lo pudo encontrar se piensa hay gente que piensa actualmente que bueno lo que consiguieron los alquimistas aunque ellos no lo sabían no se habían explicado en aquel momento bueno pues fue una especie de fusión nuclear fusión nuclear como actualmente desde el momento en que se descubrió que se podía hacer y eso se ha comprobado en este siglo las cosas de las prácticas las técnicas de los alquimistas no son tan bueno tan insospechadas como se pensaban se ve que sí que se podría la misma genética nos está demostrando que hay algo así o sea cuando se dice la quinta esencia esa sustancia pura esa sustancia a partir de la cual se derivan todas las demás y que son los genes nada más que una supuesta quinta esencia son distintas cosas llamadas con los mismos nombres con esto no quiero decir que la genética sea una alquimia que los genes sean una quinta esencia no pero son conceptos que a la larga todos vienen a concluir en un mismo punto supongo que una filosofía una forma de entender la vida que se mantuvo desde China se fue trasladando a lo largo de todo el continente africano llegó a España se trasladó a Europa saltó a América y gente que en la actualidad lo está practicando toda esta gente no iban a estar persiguiendo todos una quimera algo habría de verdad algo habría para que se haya mantenido a lo largo de tanto tiempo y en la actualidad pese a lo que se sabe y a lo que todo el mundo conoce existen escuelas de alquimistas existen alquimistas perfectamente convencidos de ello esa es una de las cuestiones si uno descubre ese elixir de la inmortalidad ¿qué haces? ¿te lo guardas para ti o lo compartes con los demás y yo creo probablemente pues uno terminaría guardándolo para así no por egoísmo sino por por responsabilidad pero bueno puede que haya gente por ahí con la que nos cruzamos todos los días que sea alguno de esos estas veces en la politana muy bien muchas gracias Mar ha sido un placer tenerte aquí con nosotros la ciencia actual no conoce todavía el secreto de la inmortalidad y las ciencias antiguas tampoco lo descubrieron al menos que sepamos por tanto si hay alguna posibilidad de vivir eternamente habrá que plantearse que no es a nivel físico sino espiritual hace milenios que el hombre llegó a esa conclusión al observar la naturaleza a su alrededor comprobó que todo lo vivo muere y que él no era una excepción es evidente que dejar de ser dejar de tener consciencia para disolverse en la nada absoluta es una idea que como nos pasa a las gentes desde ahora no le gustaba nada al hombre primitivo el único camino posible era esperar que una vez muertos algo portador de nuestra memoria de nuestros sentimientos se desprendiese del cuerpo y continuase existiendo un alma en definitiva la cuestión que ya hemos debatido en otras ocasiones es si ese concepto del alma surgió como una necesidad era parte de un conocimiento inconsciente o se basaba en experiencias subjetivas como estados de casi muerte trances y viajes astrales situaciones estas que a quienes las experimentan les dejan convencidos de que la consciencia puede separarse del cuerpo de todas formas por las imágenes que ahora estamos viendo se deduce que el hombre antiguo no tenía muy claro si en esa existencia posmortem el cuerpo servía o no para algo en el fondo había cierto reparo en dejar que esa querida envoltura se desintegrase sobre todo se había pertenecido a un personaje importante pero además ¿quién podía asegurar que cansada de andar por el otro mundo el alma no decidiese regresar a este y volver a ocupar su antiguo cuerpo? en el viejo Egipto donde tan obsesionados estuvieron con la muerte no tenían dudas sobre la existencia de un alma inmortal en la que incluso distinguían tres partes el aj que era el soplo divino el principio de energía y que en el momento de la muerte volvía inmediatamente a Dios el va que era el alma propiamente dicha y contenía la personalidad y el K algo así como el periespíritu el doble que infundía vida temporal al cuerpo y pertenecía al espíritu del mundo para que ese K no se fuese no se diluyese en el espíritu del mundo era preciso que el cuerpo se conservase lo más íntegro posible por eso se momificaba otros pueblos practicaron la momificación por razones diferentes pero siempre ligadas a la persistencia de un fragmento de alma dentro del cadáver o la posibilidad de que el espíritu decidiese volver a utilizarlo hoy ya no pensamos así la mayoría de las religiones consideran al cuerpo una cárcel cuando no una fuente de pecado y una vez muerto lo entierran sin más o lo queman según parece el alma está mejor fuera que dentro del cuerpo y no tiene intención alguna de volver a ocuparlo pero no olvidemos que el motivo de este programa es la búsqueda de la inmortalidad y que descartada la física no nos ha quedado otro recurso que refugiarnos en la posible inmortalidad del alma algo de lo que muchos están o quieren estar convencidos pero de lo que hasta el momento no hay pruebas definitivas otras veces nos hemos ocupado del tema y volveremos a él inevitablemente porque sin duda alguna es la incógnita más importante que tiene planteada el hombre desde que adquirió conciencia y aunque las religiones traten de llenar ese hueco según sus principios y conveniencias lo cierto es que tampoco pueden ofrecer testimonios objetivos datos convincentes por eso requieren la fe la creencia por parte de sus fieles pero ya que no pruebas definitivas vamos a intentar proporcionarles los medios para que ustedes mismos las busquen si es que les apetece hacerlo y luego decidan y nadie mejor que Pedro Amorós el célebre investigador presidente de la sociedad española de investigaciones parapsicológicas para que nos explique cómo obtener por ejemplo psicoimágenes ya saben esos rostros que aparecen en el televisor y que con frecuencia corresponden a personas fallecidas pues la psicoimágen realmente es muy sencilla de obtener simplemente hace falta una cámara una cámara de vídeo pequeñita conectada a un monitor de televisión y entonces lo único que tenemos que hacer es enfocar el monitor de televisión con la propia cámara una vez que tengamos enfocado dejaríamos un ángulo de unos 45 grados con respecto a la línea del monitor cámara y bueno pues lanzamos el zoom un poquitín hacia la esquina inferior derecha normalmente hasta que se forme un efecto de retroalimentación que normalmente suele ser una espiral en esta espiral nada más conseguir este vamos este efecto que nosotros le llamamos retroalimentación pues ahí lo único que hay que hacer es intentar obtener estas psicoimágenes es muy buena la técnica de utilizar una cámara conectada al ordenador y el ordenador que pueda registrar todo lo grabado porque así podemos examinar sin ningún problema todos y cada uno de los fotogramas frames que componen la grabación de estos segundos de filmación y esto es muy muy útil otra cosa sería utilizar el vídeo que también es un sistema un poquito más arcaico pero evidentemente bueno pues muestra las la antigua usanza del tema de las psicoimágenes lo que pasa es que claro los cabezales del vídeo peligran porque 10 segundos son 240 y tantos fotogramas también ha dedicado muchos años a la obtención y estudio de psicofonías esas voces grabadas que nadie sabe de donde proceden pero que para muchos son una prueba de que el otro mundo existe y es posible comunicarse con él la técnica es muy sencilla es simplemente conectar un magnetofón un pequeño grabador aunque sea portátil con un micrófono una cinta virgen y bueno pues intentar grabar al máximo volumen que se pueda dejar unos minutos de silencio y esperar dos o en esos dos o tres minutos intentar hacer alguna pregunta o algo o algo por el estilo después con todo el silencio por supuesto después rebobinar esto y escucharlo grabado es tan sumamente sencillo que cualquiera puede realizar este tipo de grabaciones y este tipo de experiencias ahora yo tengo que advertir un poco que dar una alerta de atención por el tema de la peligrosidad que la psicofonía la psicoimagen y todo este mundo de la transcomunicación instrumental plantea que no es un problema y un peligro físico es un peligro más bien psicológico que podría llegar a derivar a derivarse de lo que puede ser un trastorno un trastorno ocasionado por verdaderamente encontrar algo un poquito más allá y bueno relativo al tema de los peligros no hay más muchísima gente me pregunta el tema de los peligros de las psicoimágenes psicofonías no hay absolutamente ningún peligro solamente la alteración psicológica del experimentador es lo que estaría condicionado a la hora de realizar este tipo de grabaciones un día recuerdo que con un gran investigador de la ouija que es Paco Azorín bueno pues realizamos una sesión ouija y en la sesión se contactó con un ser un ser que decía bueno poder comunicarse con nosotros mediante este sistema era un ser que afirmaba que era de procedencia extraterrestre yo evidentemente lo puse siempre en tela de juicio y para poder demostrarlo le pedimos que nos dijera su nombre y demás y él se identificó como u u h i u u h i así de de corto entonces nuestra pregunta fue que cómo se pronunciaba su nombre realmente bueno pues no sabíamos deletrearlo interpretar su nombre ¿no? yo pedí que si podía dejarnos una psicofonía grabada y nos dijo que sí que sin ningún problema total que yo me senté delante de los controles del ordenador y demás y comencé a grabar una psicofonía la sorpresa fue que cuando rebobinamos esto y escuchamos lo grabado se pudo detectar una voz tan sumamente curiosa y poderosa fuerte que nos impresionaba a todos en la que se escuchaba perfectamente u chita que era realmente como después nos dijo que se pronunciaba su nombre eso fue una de las cosas que más me impactó en torno al tema de la ouija a pesar de que siempre alrededor de este mundo se me mueven historias verdaderamente macabras bien Pedro ha citado en varias ocasiones la ouija es el método más simple y yo diría que más desconcertante para establecer contacto con alguien que unas veces se presenta como extraterrestre y otras como una persona muerta lo curioso es que en ambos casos es frecuente que proporcionen aparentes pruebas y un ovni aparezca el día a la hora y en el lugar concertados a través de la ouija o que el supuesto fallecido dé detalles precisos sobre su biografía que luego pueden ser comprobados el sistema un tablero con las letras del abecedario dispuestas en círculo una planchete que puede ser perfectamente sustituida por un vaso boca abajo y sobre él los dedos de los participantes sólo hay que esperar que el vaso se mueva y acompañarlo con los dedos en sus movimientos nada más y nada menos habíamos pensado simular una sesión para que sirviera como ejemplo pero no fue necesario así que aunque sólo les ofrezcamos una pequeña parte de ella lo que están viendo es una sesión auténtica vamos a vamos a comenzar la experiencia dejad que se mueva da vueltas al tablero reconoce todas las letras los signos dispuestos aquí para la comunicación estas son palabras hechas estos son números y estos son letras da vueltas y cuando estés en disposición de comunicarte con nosotros ve hacia el centro del tablero hola ¿cómo te llamas? D I C L D D D Del creo que puede ser la misma yo creo que sí es lo mismo D o un momentito del do e i b i de IBI. Ha dicho algo del ido de IBI. Bien, C, I, N, C, O, 5, I, D, I, A, Día, I, M, O, R, I, R, I. Parece que ha dicho morir. Este método, tan sencillo en su ejecución y tan complejo en el momento de hallarle una explicación, ofrece tantas posibilidades. Tiene a veces resultados tan sorprendentes que les prometo dedicar un programa íntegro a la Ouija, a sus posibilidades, a las teorías que intentan explicarla y también a sus riesgos, que los hay. Bien, como les he prometido ya volveremos sobre el tema. Lo que me gustaría, para terminar, es que alguien tan acostumbrado a este tipo de experiencias, como es Pedro Amorós, nos dijese si él, personalmente, está o no convencido de la inmortalidad. Bueno, yo creo que, evidentemente, la energía ni se crea ni se destruye y que solamente se transforma. Pues, de alguna forma, hago caso al principio de conservación de la materia. Sin embargo, creo que todos somos energía. Y que esta energía que muere aquí en la Tierra, en el momento que nos llega la hora, pues, se tiene que transformar en algo. En algo más sutil que la propia energía que nosotros tenemos establecida y que convencionalmente conocemos. En algún tipo de energía desconocida. En algún tipo de energía que algún día es posible que comprendamos y que detectemos. Quizás esta sea la verdadera productora de todo este tipo de fenomenología paranormal que circunda al mundo de lo extraño y de lo inexplicado. Y que, de verdad, nos plantea las serias dudas de que posiblemente exista una vida después de la muerte. Personalmente, quiero creer que existe una vida después de la muerte. Quiero creerlo. Pero no tengo las pruebas necesarias para poder demostrarlo. Hipótesis, muchísimas. Teorías, alguna. Pero, certezas, absolutamente ninguna. Bueno, hemos llegado al final. Al final del programa, se entiende. Parece ser que lo de la inmortalidad es una utopía y que, en todo caso de existir, estaría reservada a nuestra alma, lo que no es poco. Además, como sugería la profesora Mónica de la Fuente, es muy probable que la inmortalidad en esta vida, dentro de nuestro propio cuerpo, más que un premio, acabase siendo una pesada carga. Así pues, apliquémonos no a vivir más tiempo, sino a vivir más intensa y plenamente el tiempo que el destino nos tenga reservado. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!